La Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de Salud presentan Valle Causanos. La sana convivencia es uno de los grandes propósitos por los que debemos trabajar de forma mancomunada todos los ciudadanos. Finalmente es mejor agradar que agredir. Seamos tolerantes. El grupo familiar es la base muy importante donde empecemos a tener valores, respeto, donde la convivencia, porque ahora también la salud mental tiene que ver mucho con la convivencia, con las necesidades básicas de la familia. Es apoyarnos, compartir el respeto para poder que permanezcamos unidos y desde allí tengamos unas raíces más sólidas en lo que tiene que ver con toda la familia. Este es un mensaje para los vallecausanos. Usted es su sonrisa. Cuando la salud oral se ve afectada, no puedes alimentarte. Afecta tu lenguaje, tu autoestima y además genera costos adicionales. Vallecausanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Somos la generación más. Más conscientes Más informados Y más positivos Más conectados con el planeta Más participativos Más decisivos Más evolucionados Somos más los que cada vez decidimos no fumar Seguimos sumándolo a lo positivo Somos más sin tabaco Ministerio de Salud y Protección Social Está disfrutando del espacio institucional Para difundir los programas de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca Vallecausanos.com El compartir con la familia, saber qué está pasando con sus hijos, nos ayuda a construir un mejor futuro Construir juventud, construir la paz, construir salud, construir futuro, construir no solamente juventud, porque es que los niños no los podemos dejar a un lado Construir con la infancia, es construir salud mental, es construir un mejor bienestar para todo el departamento y el país Para más información visita nuestra web y síguenos en nuestras redes sociales y así seamos un Valle del Cauca más saludable Somos Vallecausanos.com